Soy Elena Roseras, trabajo en el Museo Arteo, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria Gasteiz. Soy la responsable de la Biblioteca y Centro de Documentación. Muy bien. A ver, Elena, ¿tú cómo llegas a ser bibliotecaria? Bueno, pues sobre todo porque siempre me había gustado trabajar en algo relacionado con el mundo de la cultura. Estuve de profesora de euskera, de coordinadora de actividades culturales y salió un máster en la UPV sobre biblioteconomía y probé. Entonces luego empecé a trabajar en la Fundación Sancho del Sabio. Fue de manera un poco accidental, que fui viendo que me gustaba, sobre todo lo que más me gusta del mundo de la biblioteca, aparte del tratamiento técnico de los fondos, que es algo necesario. Sobre todo crear bibliotecas dinámicas, la posibilidad que tenemos muchas veces de innovar, de probar algo distinto y he tenido suerte porque en los sitios donde he trabajado, aunque con muy poquito presupuesto, sí que he tenido posibilidad de hacer lo que me gusta y de divertirme con lo que hago, que para mí es muy importante. ¿Pero cómo decidiste hacer ese máster o esa especialización de biblioteconomía? ¿Por qué bibliotecas y no otro tema más relacionado a lo mejor con actividades culturales, pero más generales? Pues en realidad la primera vez que lo hice fue porque fue el único que salió. Y luego ya sí que fui a medida que me fui adentrando en este mundo cuando vi que me gustaba, que me interesaba. Entonces luego ya decidí hacer, pero ha sido también ya mientras estaba trabajando, documentación, la licenciatura en la UOC y también el máster gestión de la información y el conocimiento. Y eso más que nada ha sido por hobby, no por otra, porque yo había hecho en un primer momento biografía e historia. Pero fue yo creo que cuando empecé a moverme en este mundo. Al principio fue quizá accidental. Yo quizá me movía más por el mundo de la cultura, la educación... ¿Y ahora qué dices? ¿Crees que has acertado al elegir aquellos estudios de biblioteconomía? Sí, pero creo que también estaría muy a gusto en cualquier otro trabajo relacionado con... Me gusta gestionar proyectos relacionados con el mundo de la cultura. Yo estoy muy a gusto en un centro de documentación, pero también me veo muy a gusto en centros culturales. Por ejemplo, aquí tengo la suerte de que es la biblioteca y el museo. Entonces, que está muy relacionado con... es todo arte y cultura. Hacemos además diferentes actividades porque es un centro-museo donde las actividades culturales son muy importantes. Entonces eso a mí me apasiona, pero sobre todo probar cosas nuevas. Muchas gracias. A ti.